Bueno, primero que todo les quiero dar las buenas tardes a todos, bienvenidos, soy José Rovira de Like a Store Miami y esta tarde tenemos la primera edición de Like a Store Miami Artist Talk en español, es la primera vez que estamos haciendo algo como esto y bueno si han estado en la tienda de Like en Miami saben que además de ser una tienda de cámaras tenemos diferentes tipos de eventos, tenemos talleres, charlas, presentaciones de libros, o sea que somos mucho más que una tienda de cámaras, somos un espacio que celebra el arte de la fotografía, entonces uno de esos eventos es lo que tenemos hoy que es básicamente una charla virtual con Omar Cruz, un reconocido fotógrafo y vamos a tener también a Candela Ferro entrevistándolo, ella es una periodista y presentadora de televisión que también es amiga de Omar de hace muchos años y ha sido sujeto de su fotografía, ¿no? Entonces, para hablarles un poquitico de Omar, él lleva una carrera de muchos años en la fotografía, donde ha trabajado con diferentes figuras mundiales y ha creado un estilo único, usando diferentes técnicas contemporáneas y clásicas para desarrollar su propio estilo, ¿no? Un poquito más sobre él, ha trabajado con figuras como Darianchi, Ricky Martin, Presidente Obama, Alejandro Sanz, J Balvin, Lore Estefan, Juanes, entre muchos más. Y hablando de los talleres, Omar va a estar dando un taller virtual del 6 al 8 de noviembre de este año, en lo que va a tocar diferentes temas de su proceso creativo, de sus obras más recientes y muchos temas más. Así que los invito a que se suscriban si quieren y vamos a dar unos enlaces en el chat en los que pueden suscribirse. Además de eso, si quieren mantenerse informado con todas las noticias de Like Store Miami, diferentes eventos, todo tipo de información sobre los productos que están saliendo, lo pueden hacer así también entrando en nuestra página de internet, likestormiami.com, y aquí también en el chat le vamos a dejar un enlace para que se puedan suscribir. Y aquí ya lo pusiéramos en el chat, el taller que vamos a tener con Omar en el mes de noviembre. Así que, sin más preámbulos, les quiero dar ya la bienvenida a Omar y Candela, que ya están listos para empezar. Así que, vamos a darle la palabra a ellos, ¿ok? Después de la entrevista, vamos a tener unos minuticos para hacerle algunas preguntas a Omar. Así que, si tienen algunas preguntas, por favor, las escriben en el chat y después de la entrevista vamos a contestar esas preguntas. Así que, bueno, les dejo la palabra a Omar y a Candela, así que disfruten y cualquier duda pueden escribir por el chat, ¿ok? Gracias, estamos listos entonces para comenzar. Mi nombre es Candela Ferro, para los que no me conocen, soy periodista, presentadora de televisión, amiga, muy buena amiga del Mr. Cruz, del señor Omar Cruz. He estado en grandes producciones de revistas con él como sujeto, y en este espacio que es su estudio íntimo, precioso, que uno, cuando tiene la oportunidad de estar aquí, no quiere estar en otro lado, ¿no? Porque esa intimidad que a veces se logra Omar, su cámara, y a veces el perro salchicha que es habitué del lugar, cuchicuchi, no hay nadie más, ¿no? Así que, antes que nada, bienvenido a tu talk, Omar. Bienvenido a mi espacio. Me encanta estar acá, me puedo quedar a vivir. Este sitio, este sitio, o sea, yo le llamo mi cueva, es el lugar donde yo paso mucho tiempo solo, y donde pues tengo mis libros, y tengo todo mi proceso pues de inspiración y creativo, y donde pues me gusta estar. No es nada súper grande, mientras más chiquito, más chévere, y más íntimo, y más siento que estoy, que estoy en mi espacio. Y bueno, aquí estamos. Omar, ¿sabes que yo siempre pienso, en televisión la audiencia se renueva, y ahora en Zoom, como sea que se llama la audiencia, los que están presentes, también se renueva. Yo, amiga de toda tu vida, leo tu biografía hoy, y dice, Omar Cruz nació en Nueva York. Eso me dijeron. Y a mí eso me cerró mucho, porque uno, no nace en cualquier lugar porque sí. Ahora entiendo tu pasión y tu locura con New York. ¿Naciste efectivamente en Nueva York? Sí, yo nací en Nueva York, pero me crié en Puerto Rico. ¿A qué edad te fuiste a Puerto Rico? O sea, no sé, rápido, yo cumplí mi primer año fue ya en Puerto Rico. Así que yo toda mi vida, o sea, fue en Puerto Rico, yo pues nací allí. Bueno, pero uno es de donde nace, y tus escapes frecuentes son a la ciudad de Nueva York. Las series de imágenes stranger o extraños ocurren en Nueva York. Por este shape, estas siluetas de la ciudad neoyorquina presente en ti. Vas a ver exhibiciones, a nutrirte, a crecer como fotógrafo. Por eso destacaba esta relación de donde nacemos. Yo estudié en Nueva York también fotografía. Y de momento quizás por eso es que Omar, la fotografía en Nueva York están todos mezclados. Yo aprendí a ver en Puerto Rico, pero yo aprendí a observar en Nueva York. Entonces ahí fue mi desarrollo, ahí yo aprendí, o sea, ahí le encontré el amor al blanco y negro, el amor a ciertas texturas. Y fui entendiendo ciertas cosas en mi preparación como en escuela de fotografía. Clave para saber mirar y observar esa diferencia que hiciste es increíble. Porque todos creemos que estamos observando y no. Es una locura, no. ¿Qué es lo diferente de observar? Pues yo lo cambio, yo cambio el switch. Yo cuando, yo antes de comenzar a trabajar me enfoco y digo eso. O sea, Omar, ya no puedes mirar. Ahora observa y róbate esos momentos que te llaman la atención. Sí, observar, observar es no tan solo lo que ves con tus ojos, ¿no? Observar es sentirlo también. O sea, tienes que dejar que la luz, que la textura, que las cosas te nutran, ¿no? Y de momento pues todo se engrana y todo cae en su lugar. Ahí toma, ahí es la foto que funciona. Y hablando un poquito de los 90, que me parece la fotografía es clave. ¿Los 90 te tocó en Nueva York? No, bueno, yo estudié en los 90 en Nueva York, sí. Luego me regreso a Puerto Rico y empiezo a trabajar en una revista local, en la revista Imagen. Y ahí yo creo que fue mi, yo estudié en Nueva York, pero mi training se da en Puerto Rico. Mi, 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 realmente en la revista. Ahí volcás de todo lo que... Ahí fue que todo hizo sentido y ahí fue que me empujaron a trabajar más y trabajar más y trabajar más. O sea, llegó el momento en que yo hacía tres sesiones al día. Entonces ya yo tenía una disciplina de trabajo y que es la misma que tengo hoy día. Donde, donde, o sea, yo llego a trabajar. Como monje. Eso es, sí. Eso es mi como militar. Como militar. Entonces, pues por ese tiempo en Puerto Rico, ahí fue que yo fui agarrando un poquito ya, un poco más confianza en mí. Para un poquito no, total confianza en mí. Por esa cantidad de trabajo, esa cantidad de oportunidades que surgieron trabajando en ese editorial. Ya después de eso, pues nada, una vez me fui y ya todo pues siguió corriendo y bueno. ¿Y cuándo empieza esa atracción tan increíble en ti que finalmente para mí es tu sello, que es el blanco y negro, no? Pues tú sabes que... ¿Eso empieza desde tus inicios o luego aparece? Eso empieza exactamente a mis 14 años, cuando un ser que me encantaría volver a ver, que no me acuerdo el nombre, le dijo a mi mamá, ayúdalo, edúcalo para que su ojo se desarrolle. Y eso hicieron. Y me ayudaron y aprendí a revelar en blanco y negro. Fue la primera cosa que hice tan pronto, a los 14 años, después de ese día que ese señor le dijo eso a mi mamá. Y empecé a trabajar. Y hablamos de análogo porque... Claro, sí, 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 sí. Estuviste en el cuarto... Claro, no, yo aprendí de una. En el cuarto oscuro, niñito, con un montón de gente que yo decía que eran viejos, tenían 20 años. Y ahí fue que aprendí, aprendí. Y yo creo que esa conexión que hicimos tan temprano en mi cabeza, pues yo creo que eso fue ese love affair que se quedó ahí y ahí sigue. Nosotros compartimos la pasión por la fotografía, es lo que nos une desde que nos conocimos. En realidad somos muy amigos desde el 2013, no tanto, ¿no? Y estos encuentros de venir a... te juro, hemos trabajado antes, como Dolores del Río, para People in Español, siempre mujer, desde antes, pero yo iba al set, me comportaba, Omar es súper rígido, y no es mala la palabra, ¿no? Como minimalista para la hora de trabajar, un equipo de gente pequeña, yo era más chica también, creo que no conectamos en la amistad que sí se surgió después de, creo que no sé si de unos bellos de People, o una sesión aquí que me llamaste, hey, vente, vamos a hacer fotos, ¿no? Pero ahí empezamos a hablar de fotografía y de fotógrafos y de inspiraciones, ¿no? Robert, sí, Pablo Robert, sí, decía la importancia de la oscuridad, ¿no? Que los alumnos de fotografía tienen que centrarse primero en lo oscuro para después ver la luz, que es más importante trabajar la oscuridad. Y yo sé que tú piensas lo mismo, ¿cómo profundizar esto, no? ¿Dónde está el secreto? No sé, yo a veces vengo y el juego de luz, porque ese claro oscuro que tú manejas tan increíble. La fotografía, la definición de fotografía es el arte de dibujar con luz. Entonces, claro, Robert, sí lo dice desde tu punto de vista, donde él va en su proceso creativo y su proceso de trabajo, pues va añadiendo algo aquí, y añades lo necesario, y bueno, ese es su estilo de fotografía. Yo me he robado cositas de cada cual a lo largo de todos los años, y pues yo también trato siempre de, por ejemplo, utilizar una sola lámpara. Yo trato de mantenerlo todo a lo mínimo, a lo mínimo, lo necesario. O sea, mantenerlo bien pequeño, y entonces con eso le he ido encontrando el gusto y ese romance a la sombra y a la oscuridad, y a lo que hago. ¿Quieres que empecemos a ver un poco el material para ir caminando en lo que tenés para mostrarnos hoy? Bueno, lo que hay ahí son un montón de imágenes, es todo lo que está ahí me gusta y... Y luego tu base es Miami. ¿Cuándo es venirte para aquí? Yo empecé a trabajar en Miami en el año 97, cuando ocurre el boom latino de la música latina. Cuando de momento Ricky, Martin, Shakira, Mark, y toda esta gente, todo pasó a la vez. Yo estaba en Puerto Rico, empecé a viajar, empezaron a viajar a venir a shoot aquí, a trabajar aquí, cada año yo venía, yo venía como casi semanal. Hasta que en el año 2003, ya digo, ay ya. Entonces ya tengo un espacio aquí, y empiezo entonces a viajar un poquito menos, hasta que poco a poco me fui quedando. O sea, yo nunca me mudé. Y no eres muy Miami, ¿no? Siempre estás como con el uniforme, vestido de negro, ¿no? Es como que yo te haría, Omar, viviendo en cualquier ciudad menos Miami, pero te resulta cómoda, me imagino, te gusta la cercanía de Puerto Rico y New York. Hasta antes de marzo de este año, era perfecto, porque estamos bien céntricos, entonces lo que me permite es estar en dos horas y media en Nueva York, en dos horas y media estoy en Puerto Rico, en cinco estoy en Los Ángeles, entonces en dos y tanto horas, dos horas y media en México. Entonces de momento es un punto donde funciona, donde me funciona. Vamos a ver cómo es este nuevo mundo, cómo se comporta, y veremos. Sí, yo pensaba cuando se inició todo realmente a fines de febrero, a cerrarse por la pandemia, y decía, vas a sufrir, Omar, porque una fuente de inspiración tuya muy grande son estos viajes, ¿no? Que tú te haces, a veces le escribo, y ¿dónde andas? Y estoy en New York, y no, y me vino una exhibición del Inver aquí en la Costa Azul, y no sé, siempre estás viajando, ¿no? Como que te nutres. Sí, vamos a ver, es que, no sé, yo creo que me acostumbré con el, con todo el boom, como donde empecé, eso era toda la vez, que realmente estar en un mismo sitio ya mucho tiempo, como que me aburre. Entonces, pues necesito, pues moverme. Aparte que Miami tampoco cuenta con un montón de, 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 de facilidades de inspiración para mí. Para tu ojo. O sea, para un montón de gente le funciona. A mí mi ojo no es muy, no es muy Miami, aunque pues nací en el Caribe, pero veo en blanco y negro. Nací en el Caribe, pero la playa es solamente un location, yo no voy a la playa a nada, aunque sea a trabajar. Y así. O sea, salgo al sol y digo, Dios mío, ¿qué hago con toda esta luz ahora? Y prefiero esperar hasta que se nuble, o a que se acabe un poco el día, para entonces tomarlo más en serio. Salvo Marruecos, ahí vi una de tus primeras fotos en Instagram, si lo siguen Omar, que está súper bien curado, pero en general es blanco y negro, y luces y sombras, y de repente Marruecos, creo que ese azul te cautivó, no es como la gente que ha conocido Marruecos, ya lo decía Ibsen Lorán, a él le cambió la vida, su carrera y su inspiración Marruecos, así que cuando vi esa foto en color, que la vi en casa, dije, Marruecos también lo inspiró más. Quizás acabas de contestarme algo que llevo pensando hace un tiempo, Marruecos sí me enseñó a ver en color, yo estuve Marruecos muy poco tiempo, lo aproveché al máximo, fotografié mucho, y sí me quedó en color, y ahora que tú lo dices, últimamente, los últimos meses, como el último año y medio, vengo diciendo, o sea, yo estoy trabajando más en color, y yo digo, pero ¿dónde está? ¿dónde está aquel tipo? El oscuro y la cosa, no se están saliendo como más cosas y colores, ahora, sí, bueno, aquí está, aquí, Triva, ¿cómo pasó esto? De verdad, espérate. Ricky, este es, te dije, qué foto preciosa, es una imagen súper poderosa, esa es la primera, eso fue lo primero, Celia, Celia, en Nueva York, esto casualmente, en Nueva York también, y es una foto que, aunque son, quizás, que son viejas, las enseño siempre, yo siempre arranco mis presentaciones con esta foto, ¿por? porque fue un momento súper importante, que yo estaba viviendo, llegó en el momento correcto, y, no sé, me da buen feeling cuando las veo, sí, 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 este pues en el señor Martín, esto de la, esto fue de la sesión de la portada de su libro, esta sí es reciente, esta es reciente, esta fue el año pasado, y terminamos utilizándola para, para la portada del libro, del tour, que arrancó y se puso ahí como en hold por la pandemia, pero sí, es una foto que tiene, que a mí me encanta, me parece que tiene un, un poder visual muy interesante. yo, yo pude ver este libro, que no mucha gente lo pudo ver, pero hay una intimidad impresionante, ¿no? has estado mil veces en backstage, de grandes artistas, ¿no? Pero hay una intimidad muy, muy especial en este libro con Ricky, ¿no? Con Ricky hay una confianza, confianza, ajá, o sea, total, yo, claro, empecé a trabajar con Ricky en el año 94, en Puerto Rico, y, y ya de ahí, pues, la, pues, la confianza sigue, y está, y, en el, en el 2016, me voy con el de tour, y, y ahí es que, como que logró ver un lado que, había visto, pero, suelto, pero realmente compartir, con, metido en un tour por tanto tiempo, con tanta gente, y verlo todos los días, hacer el mismo show, y ver cómo se comporta, y tiene un equipo, muy grande también, ahí tienes que estar un poco, tú y tu cámara, como yo te imagino, de negro, con tu leica colgada, y, y ahí el silencio atrás, ¿no? Para captar eso, sin hacer mucho ruido, mucho, yo, para que él realmente sienta que no hay nadie, pero, estás retratando su alma desde algún punto. Yo siento que, yo con el tiempo, aprendí a sentirme invisible, sí, entonces yo siento que a veces, cuando estoy con mi cámara, en ese tipo de situaciones, ya sea siendo muy strangers, o haciendo tours o cosas, como que no sé, como yo siento que la gente no me ve, entonces pues yo, así, así me salen, me salen las fotos, por eso quizás me logro, obtener, robar esos momentos, así como más íntimos. Claro, porque salen como reales, profundos, como que no, no están armadas, sonrisas, sonrisas, si está serio, si se está lavando, qué sé yo, los dientes, o peinándose, ¿no? Tiene que ser muy rápido, sí, tiene que ser muy rápido, tiene que, tu cabeza lo tiene, tiene que analizar las fotos, porque si no sale actuado, ya si se da cuenta, que estás haciendo eso. De lejos tienes que aprender, saber dónde te vas a parar, y qué vas a hacer, o sea que están por nosotros, te panas, focas, disparas, y te saliste, y de momento así, como la gran mayoría de estas fotos, han sido así. Esa es fantástica. Sí, esto fue en Las Vegas, que así, yo estaba haciendo unas fotos antes, y él se iba para su show en Las Vegas, y tuve que agarrar un aventón, como decimos en Puerto Rico, un pon, con él, un ride, y de momento estamos aquí, pasa la luz esta maravillosa, y de la nada nos pasa un Elvis, y ahí todo, ahí cerró la foto, yo simplemente le dije a Ricky, quieto, no te muevas. Y el reflejo en el vidrio. eso ya estaba antes que llegara Elvis, ya yo había visto la foto, pero el Elvis terminó de, como de cerrar todo. Sí. Obama. El presidente Obama, esto fue en el 2012, creo que fue, sí. Fonsi. Fonsi. Esto fue el día, uno de los primeros días, cuando empezaron, cuando la canción Despacito, empezó a subir en los charts, mundiales, que no me acuerdo el número en que estaba, pero estaba, estaba a punto de llegar al número uno, y ya una vez llegó ahí, pues se quedó un rato. Y estábamos trabajando, y pues la foto salió, hizo sentido después, cuando yo la veo digo, claro. Eso pasa mucho, ¿no? Como digerir el material luego. Hay todo ese sentido. Fonsi, de nuevo, solamente quería volver un momentito a lo de Obama, en el sentido de retratar a un presidente que estaba en función en ese momento, su esposa también. Sí. Ahí hubo, esto puedes hacer, esto no, desde aquí, o Obama se sintió cómodo contigo y te dijo, hagamos fotos, ¿no? O te dan ciertas directivas en la Casa Blanca para, ellos suelen tener sus propios fotógrafos. Sí, esto surge porque, People in Español recibe la invitación, o sea, recibe la oferta de la Casa Blanca, si queríamos fotografiar al presidente y a la primera dama, para, básicamente como un poco de soporte a la campaña del 2012, de la reelección. Y bueno, pues nada, de momento estoy yo en la puerta del White House, diciendo que vengo a fotografiar al presidente, y bueno, ahí estoy, llegué, llegó el personaje con su esposa, y fue una sesión súper rápida, duró, a mí me dieron 15 minutos con él, yo la terminé en 7, por lo tanto, me quedaban unos minutos gratis, extras, y por eso me dejaron entrar a una parte, a la parte de la entrevista, y ahí es que yo saco este material, que ya aquí era, ya aquí estaba totalmente todo desmontado, y aquí era solamente yo ahí. Y si quieres, seguimos viendo fotos, pero eso que acabas de describir, si hay gente que ha estado en otro stock de Omar, siempre le dices a los fotógrafos eso, de tener ese tiempo, de robarse ese espacio, a veces las fotos más interesantes son ese outtake, que quizás no queda en la revista, pero la lograste vos, en ese minutito que... Realmente, muchas de las mejores fotos salen cuando terminas, o sea, tú estás haciendo toda la sesión, y por vos terminaste, pero tu mente y tu ojo siguen viendo, tu cámara sigue lista, porque en el momento que tú haces así, como que todo el mundo rompe la guardia, y rompe toda la barrera que tenían, y ahí es que te puedes robar el momento. Hay una famosa foto de Avedon de Marilyn Monroe, que queda como hacia abajo, que se cansó, y ahí está la foto. Esta es Ednita. Ednita, sí. Ednita Nazario. Ednita, que es una artista que por muchos años la he fotografiado, en Puerto Rico, aquí, en todas partes. The Mark. Que también lo he fotografiado. Sí, esta foto de acá fue en el 2001, esta fue el año pasado. Maná también, has colaborado, estás portada de álbum y todo. Sí, como lo hemos hecho muchas cosas también. A mí esta foto me fascina, lo máximo, los colores me parecen muy chéveres. Esa también. Sí, esto fue del disco. Y ahí viaja, esta es Draco, divina, con Draco también tienes un montón. Con Draco llevo muchos años trabajando, con Draco también, en el año 96, fue mi primera sesión con él, y por ahí hemos seguido hasta el año pasado, que lo fotografié en dos ocasiones. Y ahí vas con equipo o vas solo. Porque eres uno de los pocos fotógrafos, por lo menos con los que yo he trabajado, que tienes ese equipo pequeño, o que hasta solo puedes lograr, guau, qué foto. Sí. ¿No? Tú, tu cámara, a veces... Tiene que ver mucho con la seguridad, con que, o sea, si yo voy seguro y sea lo que voy, no se falta tanta gente. Hay momentos que tienes que llevar todo el circo, y tienes que llevar todo y todo y todo. Sí, pero pensando en maná, ¿no? Que tienes que ir quizás hasta en la casa de ellos, en el desierto, hacerlo. Eso fue en Guadalajara, llegué al desierto, pero claro, para llegar al desierto hay un armamento de gente que me está ayudando y me está dando todo el suporte. Claro. Al momento de la fotografía soy yo y mi cámara. Eres tú. Esto, esto es Draco también. Esta fue de la primera vez que trabajé con él en el 96. Siempre me ha gustado esta foto, no sé. Sí. Rosalind Sánchez, también de la primera sesión que tuvimos cerca, como en el 2003 más o menos. También has colaborado muchísimas veces con Rosalind. Tommy. Tommy también. Estas fotos en acción, ¿no? En estudio o en... Esto es en un estudio de grabación. Eso es en estudio, pero muchas veces también en fotos que has hecho en los conciertos en sí. Estás como ahí escondidito. Sí. Este es Sanz. Sanz. También la foto de la derecha es la foto de la primera vez que trabajé con él en Puerto Rico, casualmente, en el año no me acuerdo cuál. y la de la otra fue el año pasado. Y la del lado fue el año pasado. La otra fue el año pasado, la anterior, sí. J Balvin, también he colaborado muchísimo con Balvin. Juan Luis Guerra. Maluma, Baby Maluma. Baby Maluma. Y Maluma Actual. Buenísimo. Ese es un deporte fantástico. A mí este deporte me encanta. Sí, siempre te gusta. Sí, siempre me ha gustado. Este es Ernesto. Ernesto es un amigo. Un muy buen amigo. Rosalía. Esto fue el año pasado también. ¿Esto fue en Grammys? Esto fue en Grammys, sí. Esto fue en Grammys. Un outtake. Juanes en Los Ángeles. Esto también fue de esa misma sesión, sí. Esta terminó siendo la portada del Rolling Stone en Latinoamérica. Esa es fantástica. Sí, esto es lo mismo. Un día que llegué, no sé ni cómo llegué a la casa. ¿Qué? Oye, ponte ahí. Y nada, esto, para los fanáticos de la Eika, esto fue probando, realmente fue probando la monocromo. Fue de los primeros shoots, así como entendiendo un poco el lenguaje de, de la cámara monocromo. Natalia Giménez. Natalia, sí. Serena. Serena William, sí. Estos son unos años en Westbound Beach. Pitbull. Lo amo. Pitbull es alguien que quiera entrevistar a Pitbull. ¿Cómo es trabajar con Pitbull? Porque es tan hermético para dar entrevistas rápido. Sí, súper rápido. Si tardas mucho, pediste la foto. Ajá. Sí. Daniela, ¿no? Daniela, sí. Daniela es modelo, es una cara fantástica. Yo siempre dije, tiene como los ojos de Liz Taylor, esa expresión. Este es Edgar Ramírez. Edgar. Sí. ¿Esto fue cuando estuvo en Miami para hacer Versace? No, esto lo hicimos en Los Ángeles. No, esto lo hicimos en Los Ángeles. Fue lo mismo. Después que terminé el shoot, le pregunté si me regalaba un portrait más clásico. Y él me dice, sí, 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 no, vamos a hacerlo y vamos a hacer más. Y él fue al iPad, buscó su música, puso una ópera que aquello parecía que estaba en vivo. Y de momento este hombre empezó a hacer todo un acting y toda una cosa para la foto. Ni una palabra hubo que usar. Eso todo pasó ahí. Y acá hay otras también, yo creo. Esa, me sale esta pregunta porque yo creo que hemos trabajado en silencio en el estudio. ¿A ti te gusta trabajar con música? ¿Qué te pasa que si un actor como él te pone una música que de repente no te gusta? O cuando trabajas con la gente en la música y tiene que haber música ahí. Pero, ¿sabes? Eso es un nombre de silencio. No me gusta a mí, pero sí me ayuda a entender el sujeto. Y me ayuda a entender lo que está pasando en su cabeza en ese momento. Así que de momento ya con los años he aprendido a poder no escuchar. Por eso a veces hay mucha gente hablando. Y yo creo que ya poquito a poco he podido, he podido como que... Roselyn, otra vez. Distanciarme un poco del sonido. De Roselyn. Todo esto fue el año pasado. Esa foto es fantástica. Esa foto es fantástica. De esas que solamente, que pasan cuando... Cuando tú tienes el privilegio de estar... Sí, yo fui... Acá fueron los premios... ¿Fueron los premios? Estos fueron los premios... Spanish Heritage, creo que sí, en Washington. Yo estoy ahí, solamente estaba Luis Enrique. O sea, de ellos tres era solamente con Luis Enrique. Y de momento empiezan a llegar estos personajes. Y yo, oh my God, y yo con mi cámara aquí... Los tenemos dos juntos. Sí, entonces cuando ya no había podido, por el orden de la mesa, no había podido encontrar una buena foto. Y tampoco quería pararme y empezar a fotografiar. Así que, pacientemente, que es algo que he aprendido con el tipo, a ser muy paciente. La foto llega. La foto llega. Me paro cuando ya están por irse, me paro primero y me voy afuera. Y escojo el ángulo y sepa exactamente ya por dónde vienen y lo que va a pasar. Y ahí está. Ya estoy casi saliendo del restaurante. Y la mitad también tiene que ver con suerte. O sea, porque pues quedaron los tres ahí en el momento que eran. Willy, un talento nuevo que le tengo una fe increíble. Le encanta la foto y se mete totalmente en el personaje. ¿Pero es actor o es cantar? Willy comienza como bailarín. Ah, claro. Él ha bailado con todos los grandes. Y ahora está comenzando su carrera de solista. Laura Pausini. La Pausini. Me encanta. Sí, que... También colaboras mucho con ella. Y todo comienza bien, bien, bien cómico. La foto de la izquierda es la primera vez que trabajo con ella. Y ocurre, yo terminé mi sesión. Yo estaba fotografiando un backstage o unos premios. Termino la sesión, estoy recogiendo. De momento viene la publicista y me dice que Laura Pausini quiere pasar. Y yo, pues ya yo terminé. Ya terminamos. Dice, ok, ya se está cambiando y viene para acá. Y yo, bueno, pues, monto una lucecita así porque digo, bueno, pues. Y cuando llega la Pausini, la Pausini me dice... Yo digo la Pausini, ya con los años en la Pausini. Pero viene Laura y me dice, me vestí para ti. Y ahí quedó. Y hasta el día de hoy seguimos colaborando todo el tiempo. Farruko también en Las Vegas. Fue esto hace unos años. Baby Bad Bunny. Ah, Bad Bunny. Sí, Baby Bad Bunny. Esto fue en unos, en los Grammy hace como, en unos Grammy como hace como dos años. Claro, porque hace cuatro años que vienes haciendo como backstage, fotos. Sí, llevo haciendo unas sesiones de portraits backstage. Fantásticas. Sí, muy privadas. Muy privadas y la oportunidad de estar con los artistas realmente número uno. Sí, es muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, pero es como por... O sea, es muy poco tiempo, pero es muy one-on-one. El artista está solo, y yo, y hacemos estas cosas. Esto fue también el año pasado. ¿Escóla, no? Esto es... La foto de la derecha, pues, es un contact sheet, porque hice un poquito de film también ese día. Y todavía sigues trabajando con film. Sí, me llena. Me ayuda a recordar el muchachito que empezó. Sí. Sí, es como volver y salir de... Sí. Y te das cuenta, y te das cuenta lo fácil que es la digital. Y claro. Y ver el resultado, ¿no? Sí, sí. Aunque yo no veo mucho. No. No. Yo fotografío, yo veo una, sé que todo está, lo demás es de feeling. Sí. Lo demás lo dejo ir de feeling. La foto de la izquierda es la mezcla de dos frames de estos, que están todos puestos, están puestos como en un sándwich, uno encima del otro, y escaneado así. Sí, le da un feeling así de... Que es algo que hago mucho. Con... Lo mismo con Tiny. ¿Esto se llama Double Exposure o no? No, esto es, esto se llama... Bueno, yo lo conocí hace mil años como un sándwich. Ajá. Voy a reponer un... Porque no es Photoshop, eso es importante. No, no, esto es realmente... La gente sabe de fotografía, obviamente sabe que no, pero... Exacto. Son, el rollo entero son seis strips, seis líneas de negativos, ¿no? Pues realmente aquí lo que está pasando es que están tres y tres puestas una encima de la otra, y aquí tuve la suerte de que todo, de que todo, pues más o menos cayó. Y ahí está, y lo utilizo como Final Art. Sí, buenísimo. Sí. Fantástico. Lo utilizo como Final Art. Mientras seguimos viendo, me gustaría destacar... Tú no tienes como urgencia. Urgencia es como que tu carrera no la piensas en que va a terminar mañana, en un like, en un me gusta, en vender. Es tan la pasión y el commitment que tienes con... porque la fotografía me parece que es tu vida, que a mí me gusta que no tienes esa urgencia. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Es como que disfrutas el proceso, y a veces no muestras cuántas veces conmigo y con otros sujetos en ahí, no tienes esa urgencia de mostrar el material. Hay veces que pasa años y luego lo sacas. Exacto. Cuando es trabajo personal, pues sí, me toca. Lo demás bueno tiene que salir en fecha. Lo prefiero dejar madurar, que se me olvide un poquito lo que hice. Porque creo que cuando... que es la magia del film. El film tú lo mandabas a revelar y tenía que esperar yo no sé cuánto tiempo y regresaba. No sabía que iba a llegar. Y cuando lo veía decía, wow, salió algo. Pues lo mismo pasa con muchas veces con mis proyectos personales. Lo fotografío, lo dejo madurar un rato en lo que se me olvida y cuando lo veo, lo veo entonces como de otro punto, un poquito más objetivo, un poquito menos influenciado por lo que pasó en el momento. Entonces ya dejo que la fotografía, que el producto me hable un poquito más. Aparte que sí, hay que ser muy paciente. O sea, realmente lo que yo hago es fotografía. Hay cosas más importantes en el mundo. Sí, sucediendo. Así que cada cual que se... Yo voy con calma. Oh, eso me encantó. Eso fue para ti. Mira, si esto fue en La Habana. Que me imagino, toda esa experiencia es para otro TOC, ¿no? Pero haber trabajado en La Habana. Fue interesante. Yo no he ido nunca, pero, ¿no? Fue muy interesante. Muy, muy, sí. Inspirador, obviamente, pero a la vez fuerte también, ¿no? Fue un reality check. Sí. Para mí fue un reality check. Muy fuerte. Sí. Este es otro proyecto que ya mismo vamos a discutir un poquito más. ¿Esto es personal? No, esto es un proyecto comercial. Lo que pasa es que cuando conozco al sujeto, el sujeto... O sea, lo que daba era fotografía un poquito más artística y por ahí se fue. Es un compositor. Sí. Me encanta esa, que está los dos. Es fantástico. Esto te ayuda dándole a esto. Joey Hisashi. No sé si lo estoy pronunciando. Joey Hisashi. Sí. El compositor. Y aquí vemos a Alejandro Fernández. Alejandro Fernández hace mil años. Sí. Esto lo hicimos en Puerto Vallarta. No, hace mil años. Esto fue con el 2000, yo creo. Bueno, hace un rato. En Puerto Vallarta. Y nada, esta foto es de la que siempre me ha gustado. Siempre. El print es bellísimo. Tiene un poco el espíritu de Ritz. Es aquella foto. Sí. Pero es que si lo duele no puedo. Y este es Carlos Fuentes, ¿no? Este es Carlos Fuentes. El escritor. El escritor. También. ¿Esto fue en México? Esto fue en Nueva York. Ah. Esto fue en Nueva York. También. Tenía muy poquito tiempo con él, pero muy poquito tiempo. Me dio como media hora. Teníamos todo listo. Oye, este es el escritor. Él presentaba su libro. Él presentaba su libro en Nueva York unos días después. Pero el tiempo que me da, el chofer no fue a recogerlo. Y, bueno, el carro que se le envió no fue a recogerlo. El hombre se quedó esperando en el hotel. Y a los, no sé, 10, 15 minutos, se regresó. Llegó el chofer. Estuvo esperando horas, horas. Y el señor nunca bajó. Perdimos el churro. Por la noche, la publicidad dice, bueno, que lo siente mucho, pero que mañana a tal hora, en tal sitio. Y yo, bueno, pues nada, llegué yo con el background este que he viajado muchos sitios con él. Uno de los backgrounds míos que lo doblo, lo meto en la maleta y sigo. Y ahí estaba, lo hicimos en la sala de la habitación, de una habitación de hotel en Nueva York. Una súper experiencia. Después de eso, después de eso, él se fue a almorzar con su esposa. Y me dijeron, ven. Ah, te invitaron a almorzar. Sí, me invito a almorzar. Pero mis almorzar no valen, no son flojos, porque yo, o sea, yo me siento perfecto con la cámara y estoy todo el tiempo alerta. O sea, no me puedo, no me puedo despegar. Así que, pues yo estuve ahí, yo no creo que ya hayan comido. Pero ahí, mientras, a medida que sacaba fotos, mientras comía. Pues tengo. No comiendo, pero sí tengo material de los dos juntos, que nunca lo he sacado. Y nunca se ha visto de Carlos Puente algo así. Un día de esto lo saco. Un segundito que se me acabó la batería del mouse. Esas historias que suceden, ¿no? Detrás de cada foto, a mí me fascinan, ¿no? De cómo sucedieron, cómo fue que ocurrió. Porque al final, este es... Ah, Bruno. Este es Bruno, sí. Este es un gran amigo. Bruno reciente. Bruno fue manager de Ricky. Yo así conozco a Bruno. O la época de Bruno en Maverick. No, yo conozco a Bruno, bueno, Bruno es famoso en Miami. Ya, por supuesto, es una leyenda del mundo que es la música. Y ahora es head de CAA también. Yo conozco a Bruno, pues, claro, de Miami, pero hacemos un poco más de... Hay más confianza y hay una relación más estrecha, aparte de cuando fue manager de Ricky. Y al día de hoy, pues, somos hermanos, como muchos como tú. Y aparte le encanta también la fotografía, es un hombre muy culto, muy sensible. Entre ustedes dos están ahí, ahí. Sí, yo lo conocí por mi manager, Gustavo Sánchez, hace muchos años cuando Maverick. Y después, bueno, nos reencontramos, lo aprecio mucho. Sí, la verdad. Aquí está Rosely. Rosely y Rita Moreno. Y Rita. Sí. Esa foto con los premios de Rita es... Favorosa. Sí, esa fue la primera vez que trabajé, el primer día que trabajé con ella. ¿En Nueva York? Favoroso. Esto fue en San Francisco. Ah, San Francisco. Sí, eso fue en San Francisco. Y viajaste por ella en San Francisco. Sí, sí, sí. Creo que fue el tiempo que estaba presentando libros. Esto fue, yo no me acuerdo qué fue. Yo sí te puedo decir que el chofer la deja. Llaman, como que a ver si alguien puede venir a ayudarla al carro. Y yo digo, pues, yo voy. Y yo voy y la conozco abajo en el carro. O sea, en el, en el, en el estudio. En el, bajándose del carro. Abra el baúl y ahí, o sea, como unas bolsas de supermercado. Con los premios. Con los premios en bolsas de supermercado. Me dice, sí, pero de esta bolsa de hoy día. No tengo las fotos de los premios fiesta, nunca lo vi así. Ay, qué maravilla. Pero en estas bolsas plásticas, así como. Y yo, my God. Los premios ahí es. El Oscar al otro. Qué barba. Esa es una estrella. Sí. Una estrella fantástica. Y como que cuidado, mijo, que se te rompen. Esto es un poco también proyectos personales. Un poco el mundo este de claroscuro que te digo. De sombras, de shapes, ¿no? De formas. Sí. Fanático mucho de los perfiles. Son dos personas diferentes. Son dos modelos diferentes. Pero hay algo, sí. Hay algo que me atrae estas dos fotos juntas. También. También está en Glantina. En Glantina, sí. Esto fue en Las Vegas. Esto fue reciente. Esto fue, esto fue durante la, cuando estábamos haciendo, yo estaba haciendo lo de Ricky en Las Vegas. Y ella fundía y nos encontramos y como por el cambio de hora no se levanta tan temprano, pues vámonos al otro día a ver el Red Rock, unas montañas y cogimos, nos montamos en un Uber y fuimos y eso es en el Uber de regreso. Fantástica Glantina. Muy, muy inspiradora. La conocimos en la época de MTV como presentadora, pero realmente evolucionó un ser creativo, con una voz propia, fantástica. Sí, esto todavía no lo he trabajado mucho. Creo que no las había visto. No, no, esto es un proyecto, esto lo hice con Tiffany, una gran amiga en Puerto Rico hace un tiempo y todavía está por ahí madurando. A ver cómo lo entiendo. Siudi, una de las grandes inspiraciones que yo siempre fotografío todo el tiempo y tengo un documento de su carrera. Este es Siudi también, otra de mis fotos favoritas. Realmente has trabajado con cantantes, bailarines, bueno, todos, escritores, artistas. ¿Sientes que tienes, no predilección, porque no queremos hacer diferencia de nadie, pero que te resulta más fácil por ahí con bailarines porque manejan el cuerpo, con actores porque crean personajes? ¿O piensas que la profesión en realidad no cambia a la hora de sacar fotos a un sujeto? Ayuda, ayuda, ayuda a fotografiar a un actor porque yo soy mucho de dirección, o sea, y el actor me entiende. Hablamos como... Sí, tú tienes mucho de director cinematográfico. Hablamos como en el mismo lenguaje, no tenemos a veces ni que hablarlo, simplemente hay una conexión especial con el actor. Y el bailarín me enseña una cantidad de movimientos del cuerpo que yo no tenía idea ni que existían. Entonces ya uno va entendiendo esa elegancia y va robando esos momentitos que son únicos, que solo un bailarín sabe hacer. Igual, yo pienso que cualquiera que ama lo que hace y que es bueno lo que hace, o sea, me trae y me intriga y me obsesiono con ese sujeto por ese momentito de tiempo que esté fotografiándolo. Este es otro proyecto personal también que hice para un amigo, para Gustavo Arango, para un espacio. Para un diseñador, un fantástico diseñador, Gustavo Arango, sí. ¿Un bailador? Un bailador, sí. De Tiffany también, del mismo, de aquel mismo shoot que te enseñó ahorita. Si yo te dijera cuál es tu, Nina Zurel, mi amiga artista, ahora vamos a hablar un poco de la colaboración con artistas que estás haciendo, ¿no? Sí. Si yo te dijera si hay un tema recurrente en Omar, en tu trabajo, ¿tú sientes que hay como un tema? Yo siempre trato el retrato, el portrait, siempre el retrato clásico, lo trato de una manera que yo siento que siempre me queda igual. O sea, no igual, siempre me queda como el mismo sabor. Y yo creo que es como mi visual language, ¿no? Que debe ser una de las cosas más importantes, ¿no? Que tú veas una foto y digas, esto es Lindbergh, esto es Omar Cruz, esto... Es muy difícil lo tanto. Eso es muy duro. Pero tú eres consciente que ya lo tienes, yo... Yo lo tengo, en lo que estoy trabajando hoy día, es que se me quede. Porque muchas veces, hoy día, el Instagram es fabuloso, pero también a veces es mortal. Porque ves tanta información y uno es lo que... O sea, tú, la fotografía que uno saca es lo que ves. Entonces, si empiezas a ver muchas cosas que van, que no son lo que tú acostumbras, como tú ves, cuando haces la sesión, en el caso mío, a veces siento como que, ah, está lindo, pero como que esto no soy yo. Claro. Y muchas veces tiene que ver con lo que absorbe, ¿no? Y es importante para ti, en tu trabajo, ver referencias, porque, bueno, la colección de libros, de fotografía que tiene Omar, es una cosa impresionante, y yo sé tu pasión por los fotógrafos, y eres generoso, además, porque hablas de ellos, te gusta hablar de ellos, pero no me ha pasado que digas, mira, esta foto de Lindbergh, vamos a hacerla. Nunca te he escuchado. No, 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 no. Yo creo que ya está hecha. Ya está, ¿no? Tiene el sello de él, no creo que valga la pena igualarla, ¿no? Pero sí uno puede, utilizo muchas referencias, quizás no tan directas de Lindbergh, porque quizás es muy, muy, muy reciente, pero utilizo más como de Cecil Vito, otro fotógrafo un poquito más hoarse, un poquito más, más para atrás. Sí, 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 y trato, y por ahí me voy. Pero no te voy a llegar nunca a decirte, vamos a hacer esto, porque yo creo que nos limita, o sea, quién sabe, y si haces algo mejor, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí otra vez, Nina. A mí me gusta mucho ese portré de las dobles Ninas, porque además en el trabajo de Nina, que es una artista que explora distintas facetas de ella como mujer y todo, me parece súper oportuno. Siempre te dije, es un retrato fantástico, ese también. Esto también ella, sí, nos colaboramos muchísimo. Me imagino que trabajar con artistas, y además en el caso de Nina, que pone el cuerpo en el arte, ¿no? Es casi como un, como dije, una, no sé, medio teatral, medio performance. ¿Qué te pasa ahí cuando, me imagino que es fácil, interesante? No, yo siento como que uno tiene que meterse en la cabeza del otro, ¿no? Y tratar de entenderlo de la manera que lo ve el otro, que lo ve el otro artista, ¿no? Pero es divertido. O sea, en el caso de Nina, ella es súper dramática, y todo es como, todo es como así, como... Y yo no recuerdo nada, ¿no? ¿Qué es eso? No sé si fue mi risa, ¿qué pasó? O salió la risa de Nina, me hizo acordar. ¿Será? Fue un fantasma que dio vuelta en el estudio. Debe haber, yo siempre digo que en los estudios de fotografía, porque con tantas fotos en las fotografías, sacas el alma, afinal. Me imagino. Es un lugar común, pero es así, ¿o no? Sí. Sí, claro. Claro que sí. Con esta foto entendí también algo que estoy trabajando mucho en mi trabajo, que es el entrar, el fotografía sobre fotografía, ¿no? El tratar de hacer diferentes cuadros dentro del cuadro, otros cuadros adentro. Sí, el personaje, su obra, el set. Sí, entonces Nina también. Atlantina. Me encanta. No, es una serie de retratos que he ido haciendo con el tiempo de diferentes, básicamente de la mujer y diferentes cualidades y el feeling que voy viendo. Este eres tú. Claro, fantástico. Esa foto es medio manvai, mundo, me fascina. Siempre me gustaron tus fueras de foco, que eso es algo repetitivo. El día de hoy me encanta. Sí, porque es que, así es que veo cuando no tengo espacuelos. Entonces, pues prefiero a veces como, no sé, me da, me parece. Para mí es sumamente poética. Sí. O sea, las imágenes como fantasmagóricas son muy poéticas. Naim Camp lo mismo también, estoy utilizando mucho los reflejos. Otro artista, Betancur, ¿no? Sí, Santiago. Santiago. Sí, súper intenso su obra. Los artistas son intensos. Sí, sí, sí. Ahí está otro. Aquí está, esta es Candela también, la de la izquierda. La foto de la derecha, unos modelos para, de un proyecto personal también que hice hace un tiempo. Esto se está desconectando. Y la, piensa, ahí, Emily, ¿no? Emily, sí. Esa también me gusta mucho. Esa tiene algo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que veo como también veo? Tú sabes que la inspiración, la impresión, la inspiración fue Man Ray. Sí. Sí, sí, en mi presentación para el labor y esto, fue Man Ray. Me parece que la solarización, parece, o sea, como fotografía clásica. Me encanta porque una artista como Emily, ¿no? Tan joven, buscarla en ese lugar, es como volver contemporáneo a algo que no lo es. Me fascina eso. Juan Ricky, ¿ves? Esto fue reciente y me salió en color. Esta fotografía en blanco y negro sería una maravilla, pero por alguna razón... La viste... Salió, sí, en color como que... Eso también es increíble. Sí, esto es parte de las cosas que hago también con Ciudy, con el flamenco y eso. Y ahí empezamos a ver un poco las series, ¿no? Que estás... Como que la venís haciendo hace mucho tiempo, pero ahora hay una importancia, me parece, destacable en Omar, estas series de Stranger. Fue una de las primeras que yo vi, en mi caso. Fue la primera que empecé, fue la primera que empecé, empezó en film hace un quintal de años y, bueno, continúa, continúa porque la cerré el año pasado. Si supiera ya, los Strangers ya dejé... Ya está cerrado. Sí, iba casi... Pero estaba, ya estaba cerrada. La abrí hace un tiempo, no podía hacer nada. No, porque... Porque venías casi armando un libro. Sí, exacto, sí. ¿No? Sí, no, el contenido ya está bastante armado, pero llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia digo, oye, ¿qué tal se van a ver mis Strangers con la máscara? Entonces, de momento, toda esta gente, todos estos personajes que me voy detrás de ellos, siguiendo, ahora van a tener una máscara. Entonces, creo que le voy a dar una oportunidad a fin de este año a ver qué sale. ¿Y algún Stranger te descubrió? Ay, está Omar sacándome o no. Nunca te... Si supieras que sí. ¿Sí? Si supieras que una vez me pasó con Rottner. Me encontré a Rottner Figueroa en la calle. Ah, bueno. Pero Rottner le gusta y te mira. Y yo estaba metido en la esquina y esperando que pasara algo, en el reflejo, así todo incómodo, metido. Y me dicen, Omar Cruz. Y yo, ¡ay, te lo murió! Alguien me vio. Este es de mis favoritos. Porque también... Este fue San Francisco. Hay una de Stranger que tenés en Rusia. No sé si habías ido a un concierto o algo de Ricky. Sí, daba con Ricky en el tour. Y sacaste unas fotos de Rusia divinas. Sí, yo iba. Mucha tu ayuda. Dale ahí el mejor en la flecha, porque es por el otro lado. O sea, es mejor. No, forward. Exacto. Otra cosa es... Esta fue de las primeras. Sí, esta fue de las primeras. Esta fue en el 2003. Pero no es film. Esto es... Es film. Es el negativo, sí. Claro. Es el negativo. Se nota. Es increíble. Es film. Esto es digital. Sí. Ambas. Es el digital. Strangers es un proyecto al que le agarré mucho cariño, porque es la oportunidad de fotografiar gente que no conozco. Y no tan solo que no conozco, sino que yo estoy solo con mi cámara. Tengo que crear la foto yo solo, con mi foco y buscar la foto. No crearla. Tengo que buscarla. Descubrirla casi, ¿no? Tengo que encontrarle el truco a cada uno. Es fantástico. Sí. De acuerdo. Súper. ¿Qué influencia tiene la moda en ti? Yo no te catalogo como fotógrafo de moda, porque siempre cortas los zapatos cuando hago fotos y me enojo. Sí. Según Grace Coddington, para sacar fotos de moda hay que retratar los zapatos. Sí. Y como Maris más Portrait, generalmente no pone foco. O si veo los zapatos no veo la cara. Sí, porque tienes miles de fotos de piernas y medias. ¿Cómo ves la moda? Porque a la vez te atraen. Yo sé que te gusta la gente vestida en invierno, por eso tu pasión en New York. Mis strangers todos tienen una estructura y todos tienen un estilo de moda. Por eso solamente lo puedo ver donde hace frío. Así que por eso. La nieve es lo máximo. La nieve. Imagínate que algún stranger se vea en una de estas. Esa es fantástica. Esa es donde Rusia. Esto no, está en Central Park. Oh, wow. Sí. Esto es Moscú. Claro, eso no. Sí, esto es Moscú. Se descubra. No, ni siquiera se van a dar cuenta que son ellos, ¿no? Que entren a una galería un día y digan que se siente. No se nota, o sea, es que siento que a veces cuando ves la cara como que se va para otro sitio el proyecto. Esa es fantástica, la del coach. Pero todos tienen como el mismo estilo de moda, como el mismo look. Sí, es un poco street style antes de que se vuelva, ¿te acuerdas? Todas las primeras fotos de blogger que era el street style, que en realidad Vivian Mayer, ¿te acuerdas? Sí. Esa fotógrafo hizo tan bonito, ¿no? Orban Poetry es otro proyecto que tengo. Este está ongoing. Este, y son fotos de, de nada. Fotos de cosas que me atraen y texturas, luces. Sí, 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 es muy, es muy, es muy simple, pero a mí me hace feliz. Esta foto es interesante. Esta foto la tengo en el mismo lugar ya por muchos años. Ya sé el punto donde tengo que ir y la he ido fotografiando a los, tú sabes, seguido. La última vez que estuve, que fue el año pasado, no se veía la Torre Eiffel. Y ahí está como iluminada. Sí, pero no se veía porque ya todo cambió, los árboles crecieron y ya todo, ya no se veía. Ah, claro, la misma foto, pero. Sí, he ido tomando la misma foto desde el mismo punto, pero ya no se ve. Que es el poder de la imagen, lo que yo digo siempre, ¿no? El poder de la fotografía es un instante que realmente no puedes repetirlo. Y si intentas recrearlo, fíjate lo que te pasa. El árbol creció, pasó la paloma, es como imposible, ¿no? Texturas, tengo este Love Affair con texturas que no sé para dónde van todavía, pero he ido haciendo, haciendo mucho, sí. Es ese tipo de cosas. Por ahí, por ahí hay algo que estoy empezando a descubrir. Urban Poetry se llama esta. Son fotos de nada, si te fijas, no se identifica lo que es, pero son como curvas y movimientos que me atraen. Yo, pocos fotógrafos, conozco que vivas realmente para esto, crear imágenes. La cantidad de imágenes que tienes creadas. Y para ti, ¿no? Bueno, para mí y para lo que están aquí. Pero cuando tú haces una foto, ¿piensas a dónde va? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a salir? Depende, si es un proyecto comercial, sí. Si es esto, sé lo que quiero, pero no sé para dónde va. Pero sí te puedo decir que lo visualizo. Pero un día encuentras su lugar, ¿no? Sí. ¿Un día? Sí. Sí. Porque me imagino que te habrán preguntado muchas veces, los que conocemos tu obra, estás más que listo para hacer, por ejemplo, una exhibición, o ya tener un buen libro, pero todavía no. Es algo que tú, no sé si no estás listo, no quieres, o a la gran Steven Maizel, no vamos a tener libro tuyo. No, lo vamos a tener, lo vas a tener en su momento. Creo que todo tiene que caer. Mira cómo es que todo, siete años hablando y mira, un día. Todo cae, mientras tú sigues creando contenido. O sea, este tipo de fotografía pues no envejece. No. Esto pues al revés. Mientras más envejece el visual, más rico se pone. He estado últimamente trabajando mucho en series. Ajá. Cuando estoy llegando a la sesión, ya no estoy pensando en una foto. Ya estoy pensando en una historia visual. Un poquito que no, ya con una foto no puedo. No alcanza. No alcanza. Para cantar la historia. Exacto. Y aquí hay un poco de ese proyecto, de ese tipo de fotografía. Exacto. Esto fue un proyecto que hice con Antonio Martorell, el gran pintor puertorriqueño, artista puertorriqueño. Y esto fue justo días antes de que hicieran el lockdown, de que cerraran. Por la pandemia. Por la pandemia, sí. Estaba, o sea, te agarró en Puerto Rico. Estaba, me fui de Puerto Rico, llegué aquí como a los dos días, más o menos, sí. Sí. Y bueno, esto fue un día con él y aquí empecé a crear cómo yo lo veía a él. Y el hombre, claro, el hombre me correspondió y todo, fue de esos días que todo cae en su sitio. Sí. Y en su estudio también, ¿no? Sí, en su estudio, sí. Que es mágico porque ahí tienes otro cuento más. No es lo mismo el artista, fotografiarlo en un set que en su propio mundo. Exacto. Fantástico ser, me encanta su personalidad. Esa capa la tenía él, el sombrero la tenía él. Sí, el clóset de ese señor era un, es una maravilla. Es un cuento. Sí, es un cuento. Ahí está en color, fíjate otra vez el azul este. Espera, arriba. Esa es genial. Me encanta, buenísimo. El cuarto. Ese es su cuarto. Sí. Los sombreros de atrás, que bueno. Esta es otra serie también que está trabajando de diferentes gentes, pero Skin and Shapes, detalles del cuerpo, piel y formas. Esa es, amo esa foto, siempre, es fácil. ¿No viste? Parante. Esos existen Palm Springs, ¿no? Estos son Palm Springs, sí. Y también eso es interesante, hablar de los workshops que tú como fotógrafo tomas con grandes fotógrafos, ¿no? Como el caso de Gibson en Palm Springs y, bueno, y Lindbergh, justo un año antes de que Peter Lindbergh muriera, ¿no? Sí, sí, fue muy especial ese. Contanos un poco porque... En el caso de Lindbergh, o sea, bueno, todo... Es increíble, uno de los fotógrafos más importantes de todos los tiempos, para mí, ¿no? Sí. En la realeza, en el modo de cautivar, de contar poesía, con imágenes. Fueron cuatro días que te... Por lo menos en el caso de Lindbergh, todos tienen su encanto, pero el caso de Lindbergh en particular fue muy particular, porque son workshops donde no se saca cámara, donde no hay fotos, simplemente son cuatro o cinco días... ¿Revisar sus imágenes, las de él? Sí, él ve las tuyas, él vio las mías, comenta, dice sus cosas y ve las de todo el mundo. Y estamos cuatro días dialogando y simplemente interactuando, mostrando cosas que a él le gustan, uno trae cosas que le gustan y uno por ahí, por ahí uno sigue. Él me dijo algo muy... Que me llegó, que me quedó, él me dijo, tus fotografías se parecen a ti. Y es lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces yo dije, ah, claro, todo aquí, todo haciendo sentido. Esta es otra serie que empecé, que hice también en medio de la pandemia, en colaboración con el Soho House aquí en Miami, y con una gran amiga y un ser humano maravilloso que es Sara Akiva. ¿No? Sí. Sí, salieron fotos increíbles. Que a mí me parece sumamente interesante en momentos de pandemia, sacar fotos en exterior, ¿no? Creo que es importante también reflejar un poco lo que nos estaba sucediendo. Con más glamour que cuando estábamos encerrados en casa, pero... Claro, claro. Esa sensación de casa, ¿no? Que da el Soho House. Ahí estás tú detrás. Yo me incluyo muchas veces. Sí, me parece chévere cuando ven un pedazo y ahí me veo demasiado. Yo no sé ni por qué. Creo que debería entrar un poco más. Preciosa foto. Y el texto, ¿quién lo escribió? Pues el texto se escribió aquí en el estudio. Triva, Triva es una gran escritora. Ajá. Es interesante. Y me empuja. Y otra vez. A que salgan mejores textos. Joy, quizás, sí. Sí, esta es la historia con Joe. La cara, o sea, una cara que dice tanto. Sí. Fantástico. Esta no la había visto. Y esto me encanta que hablemos de lo que viene ahora de Shot on iPhone, ¿no? Sí, súper interesante. Porque el, ¿cuán importante es la cámara que use un fotógrafo? Yo he visto fotógrafos con cámaras espectaculares y no logran la foto. No logran el cuadro, el lámps, el manejo de la luz. La cámara es la herramienta. O sea, tú utilizas la cámara que necesites para el tipo de proyecto que necesites. No es tan, es importante por la calidad. Pero realmente necesitas tener el ojo y necesitas, o sea, no es la flecha, es el indio. Necesitas utilizar lo que tengas en la mano a tu favor. Y aprender a cómo manejarlo y que funcione. En este caso, en colaboración con Apple, pues también ya lo he hecho con, creo que eso es como con tres teléfonos. Sí. De los tres iPhones. Yo recuerdo aquella primera casi edición completa de la revista People en Español que hiciste con iPhone, que fue como novedoso a la vez, porque es uno de los primeros en hacerlo. Y yo me acuerdo que te escribía, pero esta foto está hecha con iPhone, Omar, ¿te acuerdas? Sí, todo, todo, todo. En la que está Rosely en el del agua, recuerdo que pareció estupenda. ¿Tú recuerdas? Spacebar. Esto lo hice con iPhone, ahí está. Con Ciudy. Estamos viendo un backstage de fotos que le estabas tomando a ella con iPhone, ¿no? Yo espero que escuchen el sonido. Yo creo que se escucha por allá, ¿no? 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 No se sabe que se ha caído abajo. ¿No? ¿No? se llame la boca un poquito muéstralo 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 sigue siendo sigue siendo sigue teniendo creo yo que mi punto de vista y mi luz y mi estilo pero la cámara no hizo, no hace la diferencia o sea realmente si uno es fiel a mi ojo y a mi a mi esencia y yo creo que ahí se muestra voy a cerrar aquí esto me está volviendo loco tú lo haces y todo esto esto es lo de Pipora en español ese es Maite Perón y todo esto pues lo mismo iPhone y es lo mismo utilizar la herramienta a tu favor y luego en el retoque final o digital que sea porque hay que decir Omar que tú trabajas prácticamente sin Photoshop no sé para lo que es digamos si decide la revista cómo es ese cuando ya entregas el material si tú tienes la última voz como un director de cine o tienes que ceder según la publicación o la disquera bueno la publicación o la disquera cada cual tiene su lenguaje entonces pues de momento y muchas opiniones al ser un proyecto comercial pues tienes que que también pensar en pensar en ello yo no pienso mucho en los demás yo pienso más en que mi fotografía sea mía y que pues ya veremos qué pasa después y este proyecto pues como te digo tiene tiene postproducción el retoque es mínimo o sea el retoque de la piel clásico pero la clave es que está hecho en RAW al estar hecho en un formato RAW puedes entonces puedo procesarla como si fuese cualquier otra fotografía y ampliarla y ahí quedó todo en la portada impreso y todo así que Balvin también ahí tiene que haber sido más difícil el interior que el exterior con el iPhone o igual es bien complicado con luces no es complicado tiene luces bueno tiene primero tiene un ventanal en las anteriores un ventanal en Las Vegas y había muchísima luz pero yo le añado también porque el iPhone necesita tener buena luz el exterior lo logra muy bien pero si te fijo la fotografía sigue teniendo mi sello totalmente si a mí me costaba ver que realmente fuera en iPhone esa profundidad por ejemplo es increíble lograrla con iPhone yo quiero a veces sacar una foto y no logro la profundidad tienes que enfocarte más no se puede pero ahí la profundidad es algo que a mí siempre me impacta en la fotografía no como los layers que pueda tener una fotografía o es de otra de tus musas si bueno ellos llevamos toda la vida trabajando o sea si montanernos los montanernos los montanernos los montanernos los huisin y ahí estás en acción con tu agua mineral con gas ya saben si tienen cita con Omar es de riego voy a decir y hola hola access es una serie que llevo que llevo haciéndolo hace un montón de tiempo y es todo gracias a los portraits he podido pues tener muy buena relación con muchos músicos artistas de grandes figuras de la música y pues por suerte pues yo pregunto yo pregunto y ellos me dan yo les pido ir a los shows yo pido ir al backstage no me siente no me pongas en el público yo me voy al backstage yo lo veo de atrás y con el tiempo he ganado un montón de buenas imágenes de backstage dale play creo que también hoy lo que pasa es que los artistas Omar confían en ti quien no quiere tener en el fondo una fotografía de Omar Cruz de Omar Cruz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues fui, pues, all access, ¿no? El all access y la confianza de que ellos saben de que todo está hecho con buen gusto y que realmente lo que estoy buscando son hacer buenas fotografías. Y una pregunta, ¿tú en algún momento fuiste asistente de algún fotógrafo como Avedon? Yo, 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 yo sí lo fui. Yo, yo, cuando tuve mi primer trabajo, pues asistí al que, al que era mi jefe y pues aprendí muchísimo de él. Él era un fotógrafo muy conocido en la isla, Raúl Torres, y hacía mucha fotografía de beauty. Y quizás por ahí fui un poquito aprendiendo y entendiendo un poco más la dinámica de la estética, de la parte del beauty, de la belleza y de la cara. Y entendí cómo, cómo los ángulos y cómo altera simplemente, si yo te estoy mirando aquí, mover un poquito la cara, cómo cambia toda la dinámica del pelo. O sea que es un poco para la gente que por ahí está viendo y quiere comenzar una carrera en eso, ¿no? Si tuvieras que darle así como un, hoy en día además, donde hay menos revistas, hay menos publicaciones, ¿por dónde va la fotografía? Además, ahora con todo esto de la pandemia. La fotografía, claro, ahora la fotografía es accesible. Ahora cualquiera lo puede hacer. Yo creo que la clave está en el foco y qué tanto lo quieras, ¿no? Qué tanto lo, lo, el will, qué tanto quieres que, qué. El compromiso. El compromiso, el compromiso. Y yo creo que toda la gente que está empezando, si le ponen ese compromiso y quieren ser el mejor o la mejor y poder tener un contenido interesante, tienen que dedicarle tiempo, pasión, no dormir y enfocarte y darle todo el tiempo a, dedicarle todo a todo tu ser a lo que quieres llegar. ¿Hay preguntas? ¿Estamos ya listos para las preguntas de la gente? A ver. Yo creo que esto siempre es interesante, las otras preguntas. Dicen, hablamos un poquito de esto, pero Omar has tenido la oportunidad de compartir con Raf Gibson y con Peter Lindbergh. ¿Qué has aprendido de estos dos maestros? Vamos a hacerla un poquito más corta, digamos. Si tuvieras que tomar algo de Gibson y algo de Lindbergh en poquitas palabras, ¿no? Con Gibson aprendí que, y esto es un poco más técnico, aprendí que, a no cambiar mucho de lentes y estar buscando, sino mi compromiso con un lente es uno y yo tengo que aprender a ver cómo ese lente ve y ya la simpleza, a lograr el ángulo y empezar a ver un poco más allá que simplemente lo que hay aquí, a prestarle más atención al background, a estar un poco más pendiente de cómo puedo, con la iluminación, hacer una fotografía más interesante. ¿Y de Lindbergh? De Lindbergh yo te diría que el respeto por el sujeto, el hablarle claro al sujeto. La comunicación, ¿no? Sí, sí. Después me di cuenta que si yo te tengo al frente, te digo, mira, yo me estoy imaginando esto, esto que tú crees, y lograr esa interacción entre los dos, y eso resulta en un montón de fotografía buena. A nivel de retratos, ¿cuál es la diferencia más altán, más notoria para ti entre un rostro new yorkino y un rostro de Miami? Bueno, el rostro es el mismo, la luz cambia. La luz, no sé, la luz te trae totalmente, te cambia todo el personaje, las sombras, las sombras de Miami son súper densas, o sea, casi la luz de Puerto Rico, casi la luz, o sea, es súper, súper drástico el contraste. En New York la luz es diferente, y la luz en Nueva York es mucho más, en la ciudad de Nueva York, es mucho más rebotada, porque rebotan los edificios, rebotan los cristales, es muy diferente. ¿Cómo logras crear la confianza entre tú y el sujeto para que se sientan cómodos? Creo que es un poco lo que decías de Lindbergh también, ¿no? Es la comunicación. Es la comunicación, claro, todo, yo fotografío a mucha gente que son artistas también, entonces tienen que, sí, es dejarlos ser quienes son, y una vez das un poquito puedes agarrar por otro, o sea, vas ahí como poquito a poco encontrándole el happy medium. Igual, si la gente entiende que tú lo estás haciendo y se da cuenta que tienes dominio de lo que estás haciendo y que tu misión es crear una buena fotografía, te van a abrir la puerta y no va a haber ningún problema. A nivel de retratos, ¿cuál es la diferencia más destacable? Ya están, ¿cómo saber anticiparte a este momento, a lo inesperado? ¿Qué lugar juega lo inesperado? Lo inesperado juega... Si lo buscas antes o te dejas conquistar por la mañana. No, ya me dejo, ya me dejo. Aunque con tantos años debes venir a algunas cosas, o aún todavía te sorprendes. No, me sorprendo todo el tiempo. Sé más o menos cómo se va a comportar la situación y puedo entenderla y prepararme mentalmente, pero sí, es el tiempo, el tiempo me ha dado la facilidad de prevenir un poquito las cosas que vienen. El oficio, ¿no? Esta cosa de hacerlo a diario. Dicen, mi dilema actual es si opto por la M10R o por la M10 monocrone. ¿Bajo tu criterio es justificado optar por una monocrone por su calidad en blanco y negro? Es que depende de lo que quieras hacer. O sea, para lo mismo, para cada fotografía existe la herramienta. Yo soy un fanático del monocrone, las he tenido las primeras dos. Sí, porque me ayudaron. Hoy día, ya salí de ellas, hoy día prefiero trabajar en color, pero el mejor equipo es el que tengas. O sea, no tiene que ver con la máscara, con lo último. O sea, lo que tú tengas te funciona. Si la que tienes es la monocrone, bueno, la foto va a salir en blanco y negro, no solamente, pero pues nada, trabaja, enfócate y ten como punto de partida que tu fotografía va a ser en blanco y negro. Otra pregunta técnica, desde el punto de vista técnico, ¿qué lentes? Yo soy fan del 50, yo te diría que un 80% de mi trabajo es con el lente 50. Tengo muchos 50, pero todos tienen de diferentes eras y pues cada cual me da como diferentes texturas. Pero yo no soy de muy, yo utilizo uno a la vez. O sea, yo no, yo... Si tienes hoy un shoot, llevas uno. Llevo, si digo, ah, contra, me imagino la textura de este shoot un poco más suave, me imagino esto y pues agarro un lente que sea del año 70. Y así voy cambiando. ¿Tu persona favorita para retratar? Y no lo voy a decir. No, no es que no voy a decir. Yo creo que la persona favorita es quien me deje. Sí, yo también creo. Sí, quien me deje. Últimamente he estado haciendo mucho que... Pero que te inspire también. Claro. Porque más de una vez te ha tocado quizás fotografear, no sé. Por ahí yo pienso que la gente que no se debe soltar un poco de quién es y saber soltar un poco la persona que uno lleva a un set de foto, no te debe funcionar tan bien, ¿no? Sí, que la gente cuando te llegan con mucha guardia, con mucho... Que mi pelo solo va así, que solo este es mi perfil. Bueno, pues entonces ya yo aprendí no pelearles eso. Ya, si el pelo va de ese lado, pues va de ese lado y ya. O sea, ahora de momento cuando miras para un sitio pasa otra cosa y pues la otra persona se da cuenta de que lo estás haciendo por su bien y te permite. Y te permite. ¿Qué fotógrafo retratista te inspira? Tengo muchos. Sí, empecé al principio de mi carrera. O sea, yo aprendí a ver mucho como Herb Ritz. Era el fotógrafo de los que más seguía en su momento. Hoy día, Horse, Cecil Beaton, Robert Frank. Ay, montones. Sí. Sí, o sea, soy fan del punto de vista de Gibson, de como Gibson B. O sea, me parece que es lo máximo. Pero depende mucho, depende el día. No sé, hay días como que estoy un poquito más clásico. Hay días que estoy un poquito más... No sé de bancar, pero un poquito más rebelde en el visual. Y Annie Leibovitz para sobre todo lo que es documentación de rock. Yo creo que es una gran... Sí, una gran influencia. Sí, una gran influencia. Sí, sí, sí. Fue pionera si se quiere, ¿no? En aquellos tiempos de... Pero yo soy un poquito... Comienzo de Rolling Stone. Yo disfruto un poquito más de fotografía un poquito más para atrás. No tanto... Anterior. Sí, sí, o sea, Richard Avedon, Erwin Penn. Sí, Avedon. Erwin Newton. Sí, sí. Que tuviste la oportunidad de estar en Berlín, ¿no? Nunca he ido. No, nunca he ido a Berlín. Ah, pensé que sí. Nunca he ido a Berlín. Bueno, ese es un viaje que debiéramos hacer. Nunca he ido. Ah, a Berlín. A mí me encantaría ir. Y aquí hay una última pregunta. ¿Por qué no puedo...? ¿Cómo puedo...? Ah, cómo hay. Sí. Estoy atrasada en mi computadora. ¡Wow! Necesito esto. Ok. Laura Mejía Cruz estará riendo ahora. Dice, sobre mi pregunta sobre retratos y la diferencia entre un rostro neoyorquino y uno de Miami, me refería más al sujeto urbano que a la luz del lugar. Exacto, así lo dijo más. Además de retratos y fotografía urbana, ¿qué te apasiona fotografiar? Yo fotografío lo que me apasiona ya. Yo siento, sí, me encanta. O sea, yo fotografío a gente, el portrait, el retrato, pues porque realmente me llena. Sí, me llena. Mis strangers me hacen feliz. La textura, lo que te dije. O sea, yo estoy haciendo, yo le estoy siendo totalmente honesto a mi corazón, a lo que me gusta. Sí, me encantaría hacer otras cosas. O sea, me encantaría ver. Te interesa, por ejemplo, en nature, muchos fotógrafos se han volcado a la flor, ¿no? Sí. Yo pienso en Nick Knight, ponele ahora. Sí, por ejemplo, yo empecé un proyecto. Flores o naturaleza. El año pasado empecé un proyecto personal que quería fotografiar, me dio por fotografiar a Puerto Rico. Yo dije, de contra, yo siempre voy a Puerto Rico, estoy unos días y me voy. Pero nunca he utilizado mi país como inspiración. Entonces empecé a fotografiar estos paisajes, pero a mi manera, a mi forma de ver. Hasta ahora van en blanco y negro, hasta ahora son súper oscuros, son un drama total. Y los prints, los ya estoy imprimiendo, o sea, en platinum prints, son bellísimos. Y eso es algo que me está sacando un poquito de, fíjate, sí, del confort. Ahora, llegar a fotografiar eso me está costando un montón. O sea, cuando estoy en Puerto Rico, como que no veo el momento de poderme ir como a, porque no es realmente lo que me encuentro por ahí, me toca irme a la isla. Como quedarte y estar un poco. Y experimentar un poquito más, y no es llegar y ya, es llegar y conocer la luz, dejar que el lugar te, tú sabes, interactuar con la naturaleza y entender un poco lo que está pasando ahí, para ayudar a poderlo entonces fotografiar. Recién hablaste de los prints, y pienso que ahora, que ahora lo vemos todo digital, lo vemos ya, pero realmente la foto no termina ahí, como en el print. ¿No crees que ahí está, la imagen quedó terminada? Eso es algo que el fotógrafo joven, claro, yo soy un niñito todavía, pero el fotógrafo más joven está impuesto a terminar la fotografía en el teléfono o en la computadora. Y ahí quedó, y ahí quedó, y hay un mundo totalmente diferente en la impresión, en el papel. Sí, siempre es, la palabra no es mala, pero piqui, como siempre fuiste muy, te importa la impresión muchísimo. Bueno, es como la composición final, o sea, es como donde todo termina, para mí es en el print, es en la impresión, en el papel que escoges. Y el proceso, y hay mil procesos, entonces pues ya, ese es otro mundo que disfruto un montón. Aparte de que no hay nada más chévere que ver tu fotografía en una pared. Me parece súper chévere. Dice, ¿qué te hace decidir que la foto sea en blanco y negro o color? El feeling, ¿no? Lo define la imagen. O sea, ahí de momento, de momento puedes hacerlo todo en color, pero hay una expresión o hay un movimiento corporal que agarra. Entonces, el color lo que pasa es, con color ves muchas cosas. En blanco y negro, las cosas que ves se reducen. O sea, el blanco y negro, pues, como que comprime todo. O sea, comprime la escala, claro, porque se fotografía, comprime la escala, y a quitarle el color como que todo cae en su sitio. La fotografía es la que te lo dice. No, no. Esta pregunta me gusta. Para retratos, ¿qué prefieres? ¿Luz natural o controlada? No, yo soy, yo, pues, lo mismo. Con el tiempo me di cuenta que yo crecí en Puerto Rico y aprendí con luz natural. Y, pues, nada, la disfruto, la sé manejar y la utilizo mucho. Me parece, yo utilizo más luz natural que artificial, hasta donde pueda. Sí, maneja muchísimo. Y otra cosa que hago mucho es utilizar la luz del ambiente. O sea, de momento, si entras a un cuarto, y el cuarto lo que tiene es una luz que viene de acá, empezar a añadir, a veces me le mata el mood. O sea, que simplemente utilizar lo que ya existe. La clave no es añadir, la clave es decidir qué es lo que vas a ver, ¿no? No empiezas a añadirle cosas porque entonces, no sé. Sí, eso también es notable en tus sesiones, ya sea para grandes revistas o aquí solo. Pero tienes como, claro, a mí me pasa, ¿no? Llegas a un set con Omar y lo miras, te mira, te va dirigiendo y sale. No estás, si bien juegas a la improvisación, porque fluyes mucho, a la vez yo siento que tienes muy claro la imagen. Yo voy claro con la idea. Yo voy claro con la idea. Yo voy claro con la idea. No, pero vamos a hacer a Candela de esta manera. Me la imagino, me la imagino así como con el pelo muy largo y como... Y ya, eso es suficiente. Ya tengo más joven el filo en el... Pero una vez llego al shoot, tengo que dejar que la improvisación sale, ya tengo que dejar que... Sí, hasta la luz misma a veces es natural, que entra en un momento, cambia todo. Sí, porque es que a veces estás tan enfocado en algo. Lo que tú dices, de momento se abrió, alguien abrió la puerta y detrás de la puerta hubo un espejo. Y cuando hizo así, ese espejo rebotó una lucecita fina y ahí está la foto. Pero por estar enfocado en tantos adornos y tantas cosas, pues no lo vi. Así que yo dejo que muchas veces esta improvisación, pues me cree la foto. Esto hablamos un poquito, pero es recurrente en las preguntas sobre la presencia de las redes sociales. Hay muchos grandes fotógrafos, ¿no? Que no tienen Instagram. Es que hoy en día hay como una... Si no estás en Instagram, no existes. Y sin embargo, fotógrafos número uno. Steven Meisel no está. Creo que Robert sí tampoco. No sabe ni cómo manejarlo. Pero ¿es importante estar o no? Pues yo me imagino que es importante estar. Para mí es importante estar, pero yo no lo tengo... Para mí no es importante estar posteando y poniendo tantas fotos. Yo soy como de muchas. A veces pongo como muchas y me retiro por un mes y como que lo dejo ahí. Y no veo, no veo la fotografía. Generalmente es un trabajo ya... Sí, lo que yo pongo ya es trabajo. No es un momentito. Sí, no, yo no pongo la foto de la hormiga ahí caminando. De lo que iba a ser en Instagram. No, no, no. Hasta inclusive en historias. A veces viajas y se ven... Pero si supieras que... Eso es como más instantáneo. Las historias te gustan. Sí, sí. Me parece chévere porque se desaparecen. Ajá, sí. Entonces, pues... Bueno, el espíritu es... Pues de momento lo viste y se perdió. Ajá. Y antes que se me vaya una pregunta importante para mí, porque muchos fotógrafos, evidentemente, y tú comenzaste también un poco por ahí, la imagen visual, ¿no? Hacer esta fotografía en movimiento, si se quiere, minis películas. ¿Te da ganas como de volver un poco a eso? Como hacer movimiento. Video. Sí, video. Porque lo has hecho en música, con Tommy hace notar. Sí, yo... No, en un momento de mi carrera... En un momento de mi carrera, ya yo me cansé. Yo decía, yo no voy a hacer más fotos. Y me dediqué a hacer film. Me dediqué a hacer video, ¿no? Y se mire de comerciales en film. En la época del film. Entonces, le dediqué como 10 años full a eso. Y bueno, últimamente sí, me han regresado las ganas. Hay que escoger bien el proyecto y escoger bien el momento. Y en caso de los videos de música, pues escoger la canción correcta. Y pues como para hacer un comeback. Pero sí, eso vendrá por ahí. ¿En la imagen y movimiento te ves también en blanco y negro? Más que... Yo veo siempre en blanco y negro. Yo, yo... Y volvemos. Si es un trabajo que te contratan, es otra cosa. Pero tu trabajo por decisión propia... Yo siempre veo en blanco y negro. No importa, no importa lo que sea. Yo conozco mi cámara, el back de mi cámara está en blanco y negro. Sea lo que sea. Porque eso me permite no ver color. Al no ver color, me despreocupo de eso. La confianza que tengo en mí es tan y tan y tan y tan alta que yo sé que el color lo voy a organizar como es, pero no necesito verlo. Así que yo fotografié todo en blanco y negro y después lo paso a color. Lo hago al revés. Aquí dicen, profesionalmente hablando, ¿qué te falta por lograr? En tu trabajo personal, ¿cuál es tu búsqueda actual? Ahora estoy enfocadísimo con lo de las series, si supieras. Me parece que por ahí puede haber un camino chévere que me guste y que me hace feliz. Estoy imprimiendo mucho. Le estoy dedicando mucha energía al print, a la impresión. Me encantaría tener libros, me encantaría hacer más exhibiciones, me encantaría ese lado. Creo que complementaría y me haría más feliz. ¿Y por qué no hay ya un libro? ¿Te cuesta escoger? Yo no entiendo. Yo digo siempre lo digo. Yo no entiendo. Porque estás listo, ya hay más que material. Sales rápido. Hay miles de series. Pero es como que en el fondo no quieres. Quiero, pero es que, sí, quiero, quiero. O esperas una gran casa que lo edite, porque eres sumamente perfeccionista también. Y te entiendo, ¿eh? A veces me pone el camino paso a paso. Yo quiero, yo quiero. Tengo que escoger el momento para 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 encerrarme y dedicarle un tiempo y enfocarme en eso sin que tenga que distraerme con cualquier otra cosa. Sí, sí, eso sí. Pero si yo me meto aquí un mes y saco trabajo y la barba me llega acá abajo y y sale, el proyecto sale. ¿Y te imaginas que alguien lo cure? Claro, yo lo haría, no, yo lo haría a mi manera y creo que hay mucha gente muy buena que hace el libro. Y yo lo pasaría a alguien que lo cure y lo corte y me diga la verdad. Creo que en una de estos workshops con Gibson no habían visto un poquito de curación. Yo hice un workshop de bookmaking. Sí, sí, sí. Ahí hice el dummy de Strangers que está arriba. Claro, yo lo vi, yo llegué a verlo. Sí, sí. Bueno, estamos listos con el tiempo, ¿cómo vamos? No sé, ya vamos como horas, ¿no? No sé. Ustedes me dicen a mí. ¿Estamos para despedir? ¿Mosé? Yo tengo una última pregunta de un chico joven que dice ¿qué me aconsejas? ¿Qué cosa? Y otro, qué buena plática Omar, soy tu fan, un abrazo desde Guatemala. Porque también tienes fan, eso debe ser loco, ¿no? Tienes muchos fans, gente de fotografía, amigos, artistas que has retratado, pero también muchos fans que le gusta tu fotografía, que te sigues, es lindísimo eso. Es chévere leerlo. Porque yo soy un poco groupie de fotógrafos, entonces siento lo que cuando ellos dicen son fan. Sí. Debe ser un orgullo, ¿no? Sí, me voy a meter debajo de la mesa. Soy tu fan, ah, soy tu fan dos, la primera es Angelina. Bueno, Angelina, Solí y tú, estás tanto. Entonces, ¿podemos despedirnos? Sí. ¿José? ¿José estás ahí? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Hay alguna pregunta que quieres hacer? ¿Algo más que quisieras? Sí, una preguntita. Workshop de Omar y se viene. Sí, sí, una preguntita que tenemos aquí. Un consejo para los fotógrafos jóvenes que están empezando, que les encantan también los retratos y el blanco y negro, ¿qué les puedes recomendar Omar? Bueno, yo puedo recomendar lo que yo viví. Y yo, yo de muchachito, yo me enfoqué y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo quiero ser, yo quiero que mi fotografía tenga un nivel de calidad. Y eso que te lo da es la práctica. Tienes que shoot todos los días, todo el tiempo y estar ahí, 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 en lo más de hoy día te diría que tuvieras un punto de partida. No, no empezar a fotografiar por fotografiar, sino tener un, un, una, una meta. O sea, yo quiero hacer este tipo de fotografía que sea de elementos blancos. Entonces, pues, enfócate en eso un tiempo y sé el mejor y haz una serie de tus elementos blancos y ahí vas a ir podiendo conocer un poco más tu ojo. Y tener el, un body of work, como se dice. Cuando tengas un body of work de esto, tú dices, oh, wow, qué maravilloso se ve. Pero creo que, no sé, quiero hacer este cambio. Y en tu próxima serie, pues, lo vas trabajando y lo vas cambiando. La clave es trabajar todo el tiempo. Trabajar y claro, algo que yo hago al día de hoy que se me olvidó decir, todos los días yo estudio, todos los días yo leo historias de, de algunos de los grandes maestros de la fotografía, todos los días yo veo algo, veo un documental o veo, o abro uno de mis libros. Hoy día con YouTube es súper fácil. todo está, todo está, todo está, hay talks de todas partes del mundo en decir, y hasta me dio la semana pasada, no, hace dos semanas en Puerto Rico me ha dado por empezar a seguir fotógrafo, a conocer un poco de la fotografía japonesa y todos los que conseguía eran, eran, eran talks y conferencias en japonés y yo decía, Dios mío, yo las vi. Porque es que hay algo, hay algo que siempre se te pega algo. Esa es la imagen que uno entiende, ¿no? Sí, yo no entendía nada pero visualmente lo entendía todo. Hay que estudiar, hay que, hay que prepararse y, y, Sí, porque tu, tu imagen, tu fotografía resulta mucho más rica, ¿no? Después, ¿no? Cuando todo ese bagaje de lo que traes, de lo que viste. Todo, todo está hecho, ya, ya, todo lo que queramos hacer ya alguien lo hizo antes. Hay que buscar la manera de hacerlo con el sello de uno. Y, Omar, entonces, háblanos un poquito más de este workshop que se viene, que es tuyo, que creo que es por primera vez, ¿o no? Sí, sí, bueno, este es el segundo porque hace un par de semanas lo hicimos ya. Ah, online también. Online, así por Zoom, sí, pero fue en inglés. Que eso sí que fue diferente, ¿no? Pero fue súper divertido, es un workshop que dura tres días y, y, los participantes, pues, comparten su trabajo conmigo, yo les doy mis puntos de vista, eso fue fabuloso ese día, ¿no? Porque, ese intercambio, no tan solo mío, porque yo no, yo no, o sea, yo no soy un maestro, yo no, yo no, yo te comento lo que yo sé, pero los demás también comentan y se tiran entre ellos y pasa una dinámica bien interesante y hay que serle, pues nada, yo les digo la verdad, yo les digo lo que yo pienso y, no sé si les molesta, y me imagino que es para especializados, estos workshops si son para fotógrafos, sí, pero la gente, no era tanto, no, había de todo, había de todo, había de todo, sí, bueno, todos eran fotógrafos, pero había muchos amateurs, no todo el mundo era así como profesional, había gente con portfólios, pero, pero no, no tan solo es, si es el arte del retrato, no tienes que ser un profesional para hacer una buena fotografía de un portrait, en otro momento, yo te comparto también, comparto pues, mis fotos, hablamos de cada, de cada foto, cómo se hizo, qué pasó, se habla, hablo de los estilos de iluminación, hay muchísimos de los que yo uso y cómo yo he ido adaptando, tengo que enseñarte esto, encontré mi libreta de retrato, de fotografía de retrato de cuando estaba en la escuela y tengo todos mis drafts y todas mis cosas de cuando yo estaba en Nueva York y eso lo estoy utilizando para, eso hay que guardar también para el documental, el libro, lo están arriba, tengo que enseñarte, están arriba, y bueno, y la parte, el highlight del, es en el segundo día, hago un shoot virtual, entonces, aquí, en mi propio, recorren el estudio, sí, no, no, ponemos una cámara aquí y yo tengo mi computadora acá, traigo una modelo y la fotografío a mi manera y la persona pues son, son testigos, ¿no? Y ellos están viendo el feed, según yo estoy shooting, ellos están viendo el feed en la computadora de lo que yo estoy shooting, ¿no? Entonces, ahí hay una comunicación, hay un, hay un compartirlo más interesante. Ahí es cuando realmente amo la tecnología. Y al otro día, esa noche, yo pues edito, preparo todo, y al otro día, entonces, ya les muestro el trabajo final, de como yo me lo, de como yo me lo imagino, con ya con postproducción. Y ahí viene el intercambio de lo que ven ellos, de lo que tú hiciste. Exacto, sí. Y eso es el 30 de noviembre, ahora, creo que es el 30, o la información está en Lake Store Miami, ¿no? Entran en la web y ahí pueden buquear. 6 y 8 de noviembre. 6 y 8, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 de noviembre. Exacto. ya saben, pueden entrar, y me encanta porque es entonces muy interactivo, a pesar de que es, ¿no? En este mundo de Zoom y digital y todo, se haya logrado hacer algo. Sí, sí. No, pero está algo muy interesante. Sí. Sí, nos fue muy, nos fue muy, nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Así que los que quieran pueden. Bueno. Sí, entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sigan a Omar Cruz en Instagram porque vale la pena, es uno de los pocos. Sí. No esperen mucho en estos días porque no estoy, no estoy viendo. no estoy viendo lo anterior. No, pero un día de repente uno está buscando y aparece una de tus fotografías poderosas, impactantes. Y antes de despedirme también, el trabajo que tú haces por una mujer real, que quiero destacarlo, porque es lindo, sobre todo en tu trabajo que es personal, de cómo nos retratas a las mujeres y cómo las mujeres se sienten cómodas contigo detrás de tu lente, sean súper cantantes, artistas, que además soy amiga y conozco y siempre expresan eso, ¿no? El respeto que tienes por la mujer y mostrarnos, no sé, encontrar la belleza a veces sin maquillaje, con la piel quizás no tan perfecta, con el pelo no tan ordenado y logras beauty, ¿no? Finalmente la fotografía es una búsqueda constante de beauty. Sí, sí, es complicado. Belleza mucho más complejo que ser lindo o feo, ¿no? Beauty entendido como algo poético, inspirador. Sí, es complicado a veces encontrar que ustedes se... Se suelen. Sí, sí. Es muy complicado, pero existen dos o tres valientes que... Sí. No, pero hay un camino de mostrarse. Yo creo que lo importante es siempre fotografiar la esencia de la persona. Yo creo que el maquillaje y el pelo, fabuloso, qué lindo, pero son adornos. Entonces, si quieres hacer un retrato más honesto, a veces no hay que adornarlo tanto, sino simplemente sacar todas esas, todos esos adornos y dejar que la persona realmente salga. O sea que con esto ya, con esto terminamos. Sí, porque si no seguimos... Hice este proyecto en Puerto Rico la semana pasada, o hace dos semanas, fabuloso. Llamé a ocho de las modelos con las que yo empecé, que empecé a trabajar. Esto es en los 90 early 90s. Y las invitamos a este estudio. Mujeres de 46. Sí, el número era 44 y 45. Todas. Todas eran 44 y 45. Pues las traímos, ¿sale? Las traje al estudio y le hice un retrato muy honesto. Claro, con su estilo. Son estos íconos que con los que yo... Son íconos de Puerto Rico, ¿no? Desde el momento de los 90. Ah, qué lindo. Pero es con la gente que yo aprendí a ver. O sea, yo con estas chicas, yo, que son mis amigas, yo aprendí a... Aprendí a ver. Aprendí a entender la mujer, la mujer, como tú estás diciendo. Sí, sí. En aquel momento era cuál era más glamuroso que la otra. Hoy día... Unos retratos súper honestos. Todas se dejaron, todas fueron totalmente abiertas. Fue chévere que una de ellas que vive en Francia, pues la contactamos, o sea, me llamó por FaceTime, hicimos el shoot virtual. Fabuloso. Yo estoy in love con las fotos y creo que voy a hacer algo ya en un par de semanas en Puerto Rico con esa materia. Tenemos que compartirlo, eso es lindo, es muy inspirador. Hay muchísimas mujeres que es importantísimo que ese tema llegue, que es hablar de una belleza real. Ha sacado, que no tenemos más tiempo, pero a miles de mujeres y artistas embarazadas en el momento de una panza enorme. Yo siempre, se me fue, ya va a cumplir tres años mi hija, pero el postpartum, esos primeros días de después del embarazo, a mí me hubiera encantado fotografiarlo contigo. No lo hicimos y ya más de no hacer. Pero te doy la idea para otra. Pero las hicimos durante. Pero durante. Y un desnudo brillante. A mí me fascinó, lo recuerdo y muchas mujeres me escribieron, porque inspira, inspira que un fotógrafo en vez de retocarte todo el tiempo, no, muestre tus redondeses, tu rodilla que no está tan buena cuando estás embarazada, cuidada, iluminada, por supuesto, por un maestro de la fotografía, pero bellísimas. Así que creo que sí, ahora llegamos al final, Omar. Hasta la próxima lo logramos, primer top. Gracias, Leica. Muchas gracias, muchas gracias, Omar, Candela y todos los que estuvieron con nosotros esta tarde. Creo que no soy el único que se va súper motivado y con ganas de fotografiar. Así que, excelente charla y bueno, esperemos que se vuelva a repetir y a los que quieren conocer un poquito más Omar y su proceso y su trabajo, recuerden que el taller será ahora a principios de noviembre y ahí está el enlace en el chat para que si quieren un poquito más de información. Así que, muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes. Bye, chicos. Gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Gracias.